Hoy la comisionada residente y el Cuerpo de Ingenieros anunciaron que hay una nueva asignación de 4.4 millones de dólares en fondos federales para poder preparar un área para el depósito de materiales y sedimentación producto de los trabajos de canalización y mitigación de inundaciones en la zona. Este proyecto que ven aquí va a recibir todo el material vegetativo, los desperdicios sólidos, los escombros que se hayan excavado como parte del proyecto principal de la canalización del río Puerto Nuevo. Esta asignación es 100% a fondos federales, no hay pareo estatal y se hace a través de la Ley de Presupuestos Hipartistas del 2018. La empresa puertorriqueña Dantix Engineering Corp. tendrá a su cargo los trabajos. Se explicó que este proyecto de control de inundaciones es uno de los más complejos en la isla porque involucra varios cuerpos de agua y requiere la expropiación de múltiples terrenos. La canalización del río ayudará a evitar inundaciones en el área de Puerto Nuevo y zonas adyacentes, impactando a sobre 200.000 familias y comercios. El proyecto se va a oeste hasta casi San Patricio y se va arriba hasta PR1 en UPR, en la Universidad de Puerto Rico. Ya terminamos toda esta área en verde, eso fue el número 470 millones de dólares, fondos regular que fue cost share con recursos naturales. Ahora estamos en el fase de proyecto que es los fondos de BB18, los suplementarios. Los trabajos de canalización y mejoras al río Puerto Nuevo se comenzaron en la década de los 70 y está programado por fases hasta el 2032. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.